Música 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 Se está filmando solamente con los paneles O sea, yo lo único que hice, me puse sobre mi hijo e hice como un arco Por si caía el techo o algo así, no no fuera el daño muy fuerte Música Música Mira, lo que más me gustó en sí es que estoy en mi casa departamento, acomodarlo como yo quiera, hacer lo que yo quiera y en general lo que más me gustó es ver a mis hijos contentos Mi hijo del medio, que es el que sale a jugar, tiene pero una infinidad de amigos, porque aquí hay niños así como para tirar las chuñas Entonces él anda feliz La verdad es que tenía menos expectativas porque tenía como la visión de los departamentos y viviendas que entregaba antiguamente Sergio que eran muy chiquititas no eran como bien constituidos todo y lo que entregaron ahora la verdad es que no tiene nada que envidiarles hoy día otro tipo de vivienda que las venden, no sé, por mil uefe por las terminaciones que traen Bueno, tiene living comedor la logia, su cocina que es americana tres dormitorios y baños Tengo muy buenos vecinos, tuve mucha suerte con mis vecinos del blog nos conocíamos de antes de las reuniones que uno ya va como mirando que gente hay, que no y gracias a las que a mi me caían bien y que tenían buen vivir que eran tranquilos todas quedaron en mi blog así que contenta por eso también y sí, son seguros porque ya pasaron lluvias mientras los construían pasaron varios templares fuertes entre medio y estaban bien, no tienen ninguna grieta así que eso me da tranquilidad que si llega a pasar algo espero que no, no debiese haber ningún problema La verdad es que yo lo encuentro maravilloso nunca lo esperé porque, si no es cierto como que a este gobierno le tocó todo lo pesado y ha sido super indicado yo creo que hizo harto porque son miles de familias a nivel del país miles, pero miles y poder ayudar así yo creo que es harto lo que hicieron así, es lo que hizo